Dicen en la noticia, el pacto Sánchez-Díaz incluye otro hachazo fiscal de 60.000 millones de euros. El acuerdo alcanzado entre PSOE y SUMAR para formar otro gobierno de coalición en caso de que Pedro Sánchez logre la investidura incluye, entre otras medidas, un nuevo paquete de subidas de impuestos a aplicar en la siguiente legislatura. Parece que el histórico incremento fiscal que han asestado a las familias y empresas en los últimos cuatro años no es suficiente, a pesar de que los ingresos públicos, incluyendo impuestos y cotizaciones, han pasado del 39 al 42% del PIB entre el 2019 y 2023. El gobierno pretende ahora impulsar una reforma global del sistema fiscal español para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea al final de la legislatura. Estos cuatro puntos adicionales de recaudación supondrán un nuevo hachazo fiscal de atención, 60.000 millones de euros en términos constantes a valor de hoy, descontando inflación. En concreto, los ingresos del sector público subirían de los 661.000, previstos a cierre del año, a un total de 670.000 millones, casi un 10% más. Pues ahí lo tenemos. ¿No querían ustedes Sánchez? Pues a pagarlo, desgraciadamente. Pero claro, la mayoría de la población no quería Sánchez. Y sabemos por qué está ahí Sánchez y usted lo ha denunciado por ese famoso puchero. Pero es que el comunismo y el socialismo suponen ruina constante y la exterminación de la clase media por medio de impuestos, 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 hasta que dependamos del Estado, seamos dependientes de la paguita del Estado. Y además ya el Estado, que tiene ya una dimensión elefántica ya porque es enorme, estamos hablando ya Jesús que ya la tercera parte, casi la tercera parte de la población activa ya son funcionarios públicos o están cobrando algún sueldo público. Eso es insostenible que dos terceras partes de la población activa pueda soportar. Una tercera parte más todo el tema de inversión en infraestructura, por supuesto las pensiones, jubilaciones y demás. Es realmente insostenible y eso que además en el caso de este gobierno y recuperando las declaraciones de este impresentable de Podemos que estuvo antes diciendo que había sido una legislatura modelo, realmente lo que ha podido salvarle y que no estemos peor ha sido el dinero de Europa que además lo han gastado sin control alguno. Medio, medio, 500.000 billones de euros, es increíble. Luego ya hay que pagarlo, luego vendrá la crisis y todos nos quejaremos.